Los discursos de aceptación de resultados han jugado un rol importante en las elecciones y en la transición pacífica de poder en la democracia estadounidense. En esta oportunidad, esos discursos podrían no ser parte de la noche del 3 de noviembre, debido a la posibilidad de que la publicación de resultados se demore en estados decisivos. El candidato demócrata prometió no pronunciarse hasta que cada voto sea contado, y eso podría llevar tiempo. Cuando se cuenten los votos y se cuenten todos, serán aceptados. Si gano, eso será aceptado. Si pierdo, eso será aceptado. El presidente y candidato republicano Donald Trump asegura que también esperará tener resultados sólidos, pero rechaza que se conozcan más allá de la noche de la elección. Debemos conocer el resultado de las elecciones el 3 de noviembre, la noche del 3 de noviembre. Así ha sido y así debería ser. Los estadounidenses normalmente conocen resultados preliminares durante la noche del sufragio, por las proyecciones realizadas por los medios basadas en datos oficiales de cada estado. Si la brecha entre los contendores es muy amplia, se declara un ganador, a pesar de que el proceso de cómputo de votos continúe por días. Estados como Florida comenzaron a contabilizar los votos de elección anticipada días atrás, y se espera tener un total horas más tarde del cierre de mesas electorales. Pero en estados como Pensilvania, el conteo comenzó esta mañana, y las autoridades seguirán contando votos recibidos hasta el 6 de noviembre. La campaña de Trump ha dicho que más de 8 mil abogados están preparados para litigar las decisiones de las autoridades electorales y judiciales de los estados sobre posibles resultados. Ese escenario podría dilatar aún más el resultado oficial. Trump también ha dicho repetidamente que podría no aceptar los resultados, citando un supuesto fraude y abuso masivo en la votación por correo. En ese escenario, el mandatario deberá presentar pruebas, y la decisión probablemente recaiga en última instancia en la Corte Suprema, lo que también haría larga la espera de un resultado electoral. Jorge Agobian, Posse América, Washington. Jorge Agobian, Posse América, Washington.